Isabela se avergonzará de su madre. Les presento a mi... A mi nana. Diego intuye la verdad. Por luego te vas a casar con Isabela queriendo a la nana. Y Ana y Fernando sufrirán con su separación. Estar así es como estar en el paraíso. Pero ahora el paraíso es de Isabela, ¿no, señor? Este jueves al terminar la malquerida.